Vine buscando el tesoro y a lo lejos vi tu puerto, lo encontré cuando te vi en la plaza del Parcí Camino de San Lorenzo. Tu playita custodiada por la iglesia de San Pedro, en el rincón y la yoca sigue mirando las olas a la espera de su encuentro. El teatro, el arte y el cine, un galán de los leantes se atina a qué clase tuvo el gran Arturo Fernández. Donde el mar, el cielo y el verde, sillida soñó su horizonte. En las letronas del puerto, mi foto para el recuerdo don Pelayo que se impone. Celebrando nuestro encuentro, brindando por cima a villas. Asturiana, si tú quieres puedo caer en tus redes con nuestros labios en sidra. Y si tienes apetito, cuando termine el concierto nos vamos para un vikingo. Del agosto que ya asoma, semana grande y fregón. Por la virgen de Begoña, danza prima y retallón. Todavía están presentes en las gradas la pasión de aquellas tardes de fútbol que con los goles del brujo estallaba el molino. Estallaba el molino. La mina de la camocia, dicen que va a paseo el mar. Y que a veces los mineros sienten la ola trama. Y que a veces los mineros sienten la ola trama. Por la virgen de la camocia, dicen que va a seguir.